Música Solo sentí el tío, estás over Estoy escuchando los disparos, pero no sé dónde está Oiga, ya les digo, puedo salir con el escudo Está acá ¿Dónde? Ahí, güey Míralo acá, está aquí adentro Por eso les decía que estaba ahí, güey Ya voy, ya voy, ya voy Tengo que poder mirarlo a Down ¿Dónde está metido? Ah, ya lo oí Cogió por acá, güey No, güey No lo veo No lo veo, no está en el hermit Muéstrenmelo, porfa Está como por acá, güey, espera, a ver Yo le di Por acá, pero no lo veo Véalo acá Para mi hijo de puta Esperándome el hijo de puta ¿Dónde está mi HDR? ¿Alguien de ustedes escogió mi sniper? No Debe ser esta, toma esta ¿Cuál? Espere, espere, espere Si es esa Tome Esa es la suegra Listo, vámonos Metámonos en una casa, ¿no? Sí, vámonos Sí, vámonos ¿Ustedes ya cogieron lo de esta, no? Sí ¿Y por qué no ha desaparecido? Porque usted todavía lo deja coger Uy, marica Alguien le disparó ¿Le dispararon a ustedes? No, güey, yo escuché los tiros de un perro Eh, pero que era coger fantasma, güey Venga, campeón Nos toca subir porque en esta casa nos van a sacar, yo creo, ¿no? Bueno, entonces subamos Marica, estoy sin balas Deberíamos de comprar una caja de balas Pues vaya fuera el fantasma rápido Ya voy Cover me Y el carro viene El hijo de puta carro, pilas Ah, se bajaron, se bajaron Ahí es donde está el contacto De Rickon, se bajaron Deben estar Ahí están Profilando balas Viene alguien entrando Yo no lo veo, güey Tampoco Cogió el helicóptero Nos van a licuar No Ninguno tiene básica Y chao Y el hijo de puta Ojo, Alex Porque acuérdense que por allá venía gente Vámonos por una casa, güey Ahí está No, pero esta no tiene segundo piso Ahí está, güey Un caca al lado de la tienda Pues ahí llegan a la tienda El bonte viene por el lado de allá Negros tiene balas de sniper ¿Qué es el sniper? Déjeme ver Déjeme ver ¿Qué tiene gente? Sí, sí tengo ¿Dónde está? Me las comparte, porfa No sé por qué yo estoy yendo al otro lado Buena, negro, gracias Yo me quedo en esta casita pequeñita El sniper viene El bonte viene por ahí, güey Y acá viene un rey Acerquita No mataron No mataron No mataron Se me viene a revir Alguien acá ¿El rey? Yo creo que sí, güey Viene a esperar Que se acabe el contrato Y comprar un lord No mataron Yo abrí la puerta yo Ese es el de ahorita, el hijo de puta, no tiene... Ese es el de ahorita weon Mire como estamos rodeados Caran, hijo de puta Acá hay gente Eso Se ha bajado uno del helicóptero En esta tienda hay gente también Osea vienen con el gas, marica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosito! Van para su casa Alex, Pilas Se subieron Alex Ahí, dos ¿Dónde? En el Herbert Ya maté a uno ¿Qué a otro? Están afuera de la casa Porque yo estoy afuera de la casa, acuérdense ¿No me salen en el Herbert? Sí, sí salen Está abatido Uy, uno detrás mío, Alex, Pilas, 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 Alex Uno detrás mío Me abatieron, Paila No, estaba matando al que usted mato, güey Ahí viene Frey Esa es la que faltaba ese equipo Está quieto, ya no sé dónde se lo reviven Está quieto Voy a caerle ahí Frey Falca, no me sale nada No sé si está Si el Herbert está buggeado o qué, pero Pégalo, aquí está Véalo, ahí está Frey ¿Dónde? Detrás de la piedra Yo tengo un detalle Véalo, ahí está Eso, buena Coja si vos usas armas, macho Ya Pues la negrito lindo salió La ropa, bien, entonces Ojo, mira, acá hay gente, Pilas Ahí Están disparando Ahí están adentro Miren el Herbert, mira Véalos acá Sí, ahí los vi Demoles, demoles, demoles Me los dejen 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 Baje uno Otro Viene Yo no sé si el que yo tumbe se murió, güey O se reviven Sí, creo que salió aquí panico y le dado, güey Salió Team wipe Sí Venga, yo recojo Hay gente, todavía Hay uno vivo, Pilas Hay uno vivo Está bien el Herbert Está aquí adentro, ya lo oí Sí, ahí está adentro Puedo entrarle con el Dead Silent que tengo Puedo entrarle con el Dead Silent que tengo, Pilas Por la espalda Gracias Gracias Ah-ah Ah-ah Pongas en escudos Su placer Su placer Puedo ayudar a un manco Está este marico Ya comenzó a botar huevón a él, ¿no? Vamos a la armería Acá estoy Puta 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 Conmigo, la han mandado, güey Marica la plata, güey, pero no hay tienda Allá pa' ahí la huevón Le tocó dejar eso pa' los ahorros ¿Sí? Sí Cuidado Cuidado Eso para mí que se deben estar por acá en estas casas, güey Sí, ahí están metidos, seguro, güey No hay tienda Perros Quedan 6 hijos de putas Están aquí Acá hay un agente Aquí al lado de los vagones Estos también hay gente Hay uno que vio Uy No la supo hacer el hijo de puta Sí, güero Pilas, mis mancos de oro ¿Dónde están la gente? Uy, madre ¿Dónde? Aquí, ahí los marque uno Ahí, acá hay uno Ahí, el que marque ahí está vivo Está vivo Aquí está, se lo marque Está vivo, está vivo Falta uno, Ale Ganamos Hijo de puta Buena Qué partida tan buena, marica Normal Sí, estuvo bueno Fui el pepí por el equipo Normal, normal Así jugamos los hijos de los ricos No match Sí, estuvo bueno, güey Un pa' qué Yo salí por detrás, güey, oh, ni suerte Yo se los marque como dos veces, marica Ahí está vivo, ahí está vivo Sí, man, estaba dentro de las matas Y yo le estaba dando Y Alex lo cogeó por detrás Chao No, yo no quito el pa' para la guardar, por favor No, 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 no Gracias por ver el video.